Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Si tienes razones para creer que tu teléfono, móvil o fijo, podría estar intervenido, existen algunos indicios que pueden servir para confirmar o desestimar tus sospechas. Es importante aclarar que muchos de estos indicadores pueden ser causados por diversos factores y que no son definitivos. Es necesario encontrar pruebas sólidas antes de acudir a las autoridades para que hagan las comprobaciones pertinentes. En el caso de los teléfonos fijos, escuchar mucho ruido de estática o chasquidos de fondo durante nuestras conversaciones puede ser indicativo de interferencias creadas por una intervención en la línea. Sin embargo, este factor por sí solo no es una prueba definitiva, ya que los ecos y la estática también podrían ser causados por una mala conexión. En cualquier caso, el teléfono debe estar en silencio cuando no lo estés usando. Si escuchas sonidos extraños incluso antes de marcar, entonces debes verificar cuál es el problema para descartar cualquier intromisión. En el caso de los teléfonos móviles, el comportamiento de la batería puede ser un indicador de que existe algún problema. Si la duración disminuye sin razón aparente, podría estar agotándose debido a un software que corre constantemente en segundo plano y que consume gran cantidad de energía. Si el teléfono se enciende y se apaga solo, o si detectas aplicaciones que se instalan sin que toques nada, es posible que alguien haya accedido a tu teléfono y pueda controlarlo. Puedes verificar también revisando tu factura telefónica. En caso de que el consumo de tus datos haya aumentado sin motivo, es posible que un tercero esté utilizando tu línea. Alta Tensidad Alta Tensidad